buenos días mi gente un gran saludo para todos ustedes mis hermanos suscriptores espero se encuentren súper bien vamos con un nuevo vídeo vamos vamos aquí en agua viva hacia la redoma de agua viva y tomamos lo que es la avenida ribereña vamos a actualizarnos con esta vía de agua viva nosotros venimos de la posada en un azul con un servicio hasta allá está la posada por cierto muy hermosa recomendada posada luna azul y en agua viva hablando con el vigilante y me comentó que que la habitación de lunes de domingo a lunes está en 25 dólares muy buena opción puede entrar a las tres de la tarde y sale al otro día a la una de la tarde tiene derecho a desayuno y a la piscina una excelente opción aquí cerca de barquisimeto aproximadamente unos 14 kilómetros para refrescarse y para pasar un día diferente para refrescarse y para pasar un día diferente no me dio chance de de grabar por dentro pero si el cliente me vuelve a llamar para buscarlo trataré de grabar lo que es la posada por dentro muy hermosa de verdad que vamos a pasar el club madeira jale un poco suave por aquí club madeira club atlántico madeira aquí en agua viva caudar el municipio palavecino no actualizándonos con los vídeos vídeos nuevos actualizando la zona de aquí barquisimeto caudar en con la cámara activa cada vez que pueda voy grabando para que ustedes estén al día y disfrutando cada vídeo cada zona que grabamos muchos hermanos me piden vídeo en alguna zona cuando en cualquier momento que yo esté cada servicio que yo hago trataré siempre de grabar si se me da la oportunidad si son vídeos si son un traslado así como éste que dejo y me voy a devolver solo siempre con mucho gusto estaré grabando para ustedes muchas veces no puedo grabar porque son ida y vuelta y sigo con el cliente muchas veces hay clientes que no les gusta y siempre trato de de no hacerlo con los clientes de no hacerlo con los clientes estamos en agua viva estamos grabando hoy domingo 15 de octubre una de la tarde yo me quedé acostumbrado con el buenos días en el saludo pero serían buenas tardes estoy pensando a ver si trato de de hacer unos vídeos de noche para que en el canal no tenemos ni un vídeo de noche trataré de grabar para ver cómo cómo se puede ver si se ve bien la zona de agua viva me dejan por aquí en los comentarios los saludos de mi hermano que son de esta zona de agua viva abrazo para todos ustedes si no te has suscrito al canal te invito a suscribirte me estaría apoyando también en las redes en instagram y tiktok el mismo nombre tengo también por twitter no me muevo mucho por twitter nunca lo he entendido el twitter el twitter yo lo veo más como mensaje de texto igual el tweet de instagram de instagram siempre me lo han recomendado me lo han recomendado instagram pero no lo he descargado lo veo como más de mensaje yo trabajo más con lo que es vídeo y fotografía ojalá esta semana que viene me salga algún viaje maracay valencia caracas trujillo varina san cristóbal hasta caribua también es bueno carora cualquier viajecito para para meterle contenido a la cámara a pesar que netamente la mayoría de mis hermanos suscriptores la mayoría son de barquisimeto que están en este momento en otras ciudades en otros países pero siempre es bueno mostrarles otras ciudades también porque no un viaje para san antonio que tenga que pasar hasta cúcuta mostrarles cúcuta las calles la avenida de cúcuta también me gustaría aquí estamos llegando a la redoma de agua viva ahorita cuando pase mi movimiento en el parque no se que hay varios toldos por aquí no vamos a la derecha no vamos hacia la primera hacia taravana taravana creo que algo del gas lara ah si están recargando el gas ah si están recargando el gas aquí está el club apaucla apucla 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 se llama y de este lado el ataucla este se dice que está como abandonado y aquí varias urbanizaciones aquí la primera los samanes roca del valle este es cañaveral roca del valle son varias urbanizaciones que están cerca esta es roca del valle 2 y esta creo que es la última lo que se llama taravana plaza creo que es taravana plaza hay un movimiento hacia allá hacia el turbio ya no se puede ver por los árboles y la leña el gas natural y hay varios movimientos hacia aquel lado uno galpone bueno mi gente aquí terminamos el video espero les haya gustado el video nos vemos en un próximo video mi gente se les quiere mucho se me cuida un gran abrazo para todos bye bye mi gente y 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